En el marco de los 20 años de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, dio inicio el seminario sobre extractivismo, subjetividades erosionadas, derechos humanos y conflictos ontológicos. Una propuesta libre y gratuita dictada desde la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. El seminario comienza hoy y es una de las 12 clases que se van a suceder durante los viernes hasta noviembre. Hoy comienza Lucas Crisafulli, es abogado, es de Córdoba, y él pone la perspectiva de derechos humanos a la temática. La particularidad de este seminario, que ya sería el número 15 que vamos haciendo desde que la Cátedra nace en el año 2003, es que terminen una jornada de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo 20 años del hacer de la Cátedra. Entonces, todos los trabajos de seminario se van a encaminar a ser presentados en esa ocasión, el 24 de noviembre, con una modalidad también novedosa que es un paneo, una muestra de qué intereses tuvieron los asistentes y luego de ver por dónde fue su sensibilidad, se sumarán los asistentes a discutir, argumentar, a debatir. Y al día siguiente, el 25 de noviembre, vamos a tener la parte más artística. Va a haber filmaciones, extractos de distintos aspectos de lo que tuvo que ver, tanto con los efectos del extractivismo como con las resistencias a ese modo de organizar la vida humana. Música y un abrazo simbólico a una reserva de monte autóctono. Eso respecto del seminario, que sería como el puntapié inicial de este evento, de esta celebración que son los 20 años de la Cátedra. La Cátedra nació en el 2003, en el 2008 empezó la secuencia continua de estos seminarios que se dictan como en un formato curricular, optativo. Vamos como poniendo ese oído en las problemáticas y el seminario va abordando de modo transversal esas problemáticas con la particularidad de este 2023, toda una secuencia de acontecimientos que van a dar entidad a celebrar, conmemorar este trayecto que va a culminar el 24 de noviembre con una jornada que a propósito del 25 de noviembre como el día fundacional de la Cátedra. Y creo que es fundamental pensar cómo al interno de la Universidad Nacional se viene haciendo una profundización y diría visibilidad desde los esfuerzos que la Cátedra ha realizado y que ahora con el trabajo del área y lo que nos corresponde en la vinculación territorial y el desafío desde lo educacional en la curricularización de los derechos humanos. Se aborda la temática de derechos humanos siempre desde diferentes perspectivas y con nuevas temáticas que se van proponiendo a lo largo de cada año. Este año estamos dando inicio a este nuevo seminario que se titula Extractivismo, que es justamente en el cual nos proponemos recibir y acoger a estudiantes de las más diversas carreras de la universidad. Hay una gran cantidad de inscriptos para este año. Esta propuesta es libre y gratuita y posibilita no solo a los estudiantes regulares de la Facultad de Humanidades, sino también de todas las facultades de nuestra universidad para que puedan cursarlo, para que puedan interiorizarse y formarse en la temática de derechos humanos, celebrando esta larga trayectoria de la cátedra donde han pasado y han participado una gran diversidad de militantes, docentes, investigadores y que siempre ha habido un diálogo y un intercambio, no solo con universidades del país también, sino con universidades de otros países. Les invitamos a que se sumen. El seminario se desarrolla todos los viernes de 16 a 19 horas de manera presencial en el aula 15 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Salud. Es una propuesta especial, una propuesta diferente también de formación, porque justamente lo que le proponemos a los estudiantes es que puedan compartir sus saberes y que puedan también, de una manera horizontal, construir juntos el conocimiento con la participación de docentes de destacada trayectoria en cada una de las temáticas que se van a abordar.